2, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Súper bien Vamos un escondidito de quizás Muy bien Me encanta este equipo de trabajo No lo que podría decir Oye, Mestro Chris, un chiste pero todo es súper serio cuando se viene a trabajo como a ser Cris uno hace el trabajo que tiene que hacer y la pasa súper chévere no, pero este, mira estoy muy orgulloso de Mariel deja que vean el lanzamiento de ella estoy, el corazón lo tengo así gigantesco yo y los compañeros productores que también son parte de la banda somos toda una familia y estamos a la disposición de mi querida amiga estamos muy orgullosos de ella y chao que tiene que descansar amigos, chao fue eso que dije no, 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 no Mariela desde pequeñita le encantaba cantar él era la típica niña que cantaba en el baño con la lucha que le encantaba a los sobrinos siempre alegre y esto es para mí su sueño esto es realidad ha trabajado muy duro le encanta y lo más importante que se siente sumamente feliz con lo que está haciendo que es lo que le gusta es con una agrupación colombiana llamada Alquilados poder hacer parte de eso y poder apoyar un talento nuevo como el de Mariel poder venir hasta acá a cantar la canción con ella a presentar la canción con ella para mí es primero que nada un orgullo tener a Mariel ya dando su primer paso en lo que ha sido la ilusión de su vida y es la ilusión de su vida porque desde que era pequeñita ella decía creo que con la gracia de Dios ella logrará triunfar en su vida y yo como padre lo único que puedo decir es que me siento orgulloso y satisfecho de haberla apoyado en lo que para ella es su carrera por su pura nobleza pero me acuerdo de ti y sé muy bien que lo nuestro se acabó no sé por qué pero todo terminó no sé por qué ese bombo que no es perfecto ese bombo es bombo como lo hiciste como que cuidado que ya es legal no sé por qué